La Secretaría de Salud de Medellín dispuso dosis para 1.834 adultos mayores que recibirán las vacunas durante este jueves y viernes en recorridos organizados para cumplir con el plan de vacunación. Estamos haciendo barridos, se programan cada uno de los adultos que hacen parte de este grupo etario por cada uno de los hogares y dentro de ellos disponemos un equipo extramural que está operado en este momento por el Metro Salud y allí se lleva a cabo el proceso de vacunación a cada uno de los adultos mayores de 80 años. Este jueves fueron vacunadas 20 adultos mayores de un centro especializado para el adulto mayor en la Comuna 14, El Poblado. Allí Lucila de 95 años, Inés y todas sus demás compañeras recibieron sus dosis con alegría en un acto que las hizo recordar su vida familiar y cómo paso a paso se acerca el regreso de las reuniones, los besos y abrazos de sus seres queridos. Es maravilloso, la vacuna fue muy buena porque vino y vacunó a todas las personas aquí de plenitud. Nos han tenido muy controladas de que las familias no entren, pero por la ventana conversamos y uno habla por el celular y está siempre comunicándose con la familia. A esta población regresa poco a poco la tranquilidad en medio de una pandemia en la que sacrificaron muchos días de compartir con los suyos y renace en ellas la esperanza de despertar de la pesadilla que llegó en partículas de virus y al que bautizaron COVID-19. Veo que han cumplido, que no es pura paga. Gracias. 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 Gracias.